Hola YouTube, yo soy Golgo, estamos de vuelta con Babymetal, esta vez con su presentación en vivo de Monochrome, en el concierto de Enero. Vamos a ver qué nos depara entonces Monochrome en vivo, sin más. Comencemos. Rojo. Doble pedal al tiro. Subió el tempo del doble pedal. Suena bien esta guitarra. Quería escucharla en vivo. Mmm, suena súper. Me gusta que a la voz de Sue no le pongan reverb. O muy leve. Está sonriendo harto. Mmm. Está sintiendo harto la mención, se nota. Súper tranquila la ecografía. Está yendo todo en cuenta. Los lobos. Los azoros. La pantalla del piso está pasando como lo que vimos en el video, ¿no? En el oficial, el video clip. Interludio. Momoko es lejos la que más sonríe. Sacar los teléfonos. Cuánto manejo, como siempre, manejo en el público. Parecen estrellas. Parece estrellas. Parecen estrellas. De hecho. Me gusta esto. Me gusta esto. Musicalidad. De hecho se puede ver Vamos a ir transpirando ahí un poquito Sí, es súper Eso fue entonces Monochrome en vivo Desde su concierto de enero Vamos a ver ahí a Sue Creo que es la primera vez que veo a Sue sonreír tanto Creo que una vez dije antes eso Pero lo especial que era esta canción Según recuerdo por el que me habían dicho en los comentarios En el primer video, en el video oficial El videoclip básicamente Que de hecho también estaba pasando aparentemente En la pantalla del escenario En el piso Un detalle que me gustó harto también Me gustó también que tuviese ese interludio Antes de que se me olvide decir eso Que de hecho lo pensé pero no lo dije en su momento Siento que tienen más libertad Quizás en este disco puede ser Antes tocaban como la canción Pero no tenían tantas cosas como para ser intermedio En el sentido de como improvisar Y esto se siente que fue más una improvisación también Sobre todo con el que estaba haciendo Sue Podría decir que esta canción en términos de sonrisas Es la contraposición de Divine Attack Donde sonría muy poquito Acá sonría mucho De hecho Sue es la que más sonrió en esta canción Seguido de Momoko Que también sonrió bastante en Divine Attack Parece que está súper contenta ahí Me acuerdo que yo había dicho que Mu era La que aparentemente en Monochrome hacía los coros Me habían dicho que aparentemente no Pero acá lo dan a entender como que sí Así que un win para mí Vamos El público como siempre Espectacular Tanto el control de Sue para con los fans Y los fans en términos de recepción de lo que dice Sue Como siempre espectacular Muy lindo detalle también el de los celulares De hecho eso es una cosa que estaba pensando Cuando lo vi Que me pareció súper Es que usualmente la gente tiende a usar los celulares para grabar Y empieza a ver concierto a través de la pantalla Y eso es algo que usualmente no me gusta mucho Quizás soy como el antiguo en ese sentido Pero el hecho que Babymetal haya usado los celulares Como para hacer otra cosa Para hacer participar al público Me pareció súper Diciendo que parecen estrellas Y qué sé yo Es algo como súper especial Y como vemos acá Sue estaba encantadísima De ver todo lo que estaba sucediendo En el escenario Aparecieron también dos zorros atrás Pero no sé por qué son dos zorros Y no tres Tomando en cuenta digamos que son básicamente Sue, Mua y Momoko ahora Lo otro Camiband no lo veo acá No se ve pero ni por si acaso Aparentemente es Camiband oeste No estoy seguro de eso Creo que no me acuerdo si fue Jake o Road O alguien más que me dijo eso En los comentarios de Divine Attack Me gustaría haberlos visto también Creo que en ese sentido Echo más de menos a Camiband Por los otros videos que hemos visto Súper buena presentación en vivo Podría decir que incluso mejor que he bebido el clip En términos de sonido Suenan súper bien Me gustó mucho que aprovechen La capacidad que tiene Sue de canto Al punto que le pongan muy pocos efectos O casi nada Quizás un poquito de reverb Pero una cosa que no me gusta mucho en general Son las bandas que al vocalista Le ponen mucho reverb Y se siente como mucho eco Nunca me ha gustado tanto eso Bien logrado también ahí por los sonistas Obviamente vamos a estar atentos A cualquier canción que salga de este concierto Que por ahora parece haber sido espectacular Eso sería todo por ahora Yo soy Golgo Jueguen Reaccionen Manténganse paranormales Nos vemos ¡Suscríbete al canal!